Alumnos FADU tienen la experiencia de la repentina multidisciplinar de diseño e interiores. En estos momentos estamos llevando a cabo la repentina multidisciplinar, en la cual integramos las carreras de arquitectura, de interiores y habitabilidad y la licenciatura en diseño gráfico. Esta repentina tiene como finalidad que los alumnos conozcan el proceso real de un proyecto. En estos dos días de trabajo han estado conceptualizando y aterrizando ideas y sobre todo integrando ambas disciplinas para lograr un resultado favorable y funcional. En esta ocasión el tema es la elaboración desde el planteamiento de un spa y se está viendo desde la edificación, la distribución de los espacios y la integración de la parte gráfica como es la marca, la generación de marca, señalética para una propuesta que sea funcional y sobre todo que refleje esta parte de la relajación que es un aspecto muy importante para el cliente. Pues es una nueva experiencia la verdad, la primera vez que participamos en este evento. En este evento ya nos habían comentado al respecto y pues estamos ciertamente un poco nerviosos por ver cómo va a estar la temática, ya nos explicaron de qué va a tratar el proyecto pero pues intentaremos resolverlo de la mejor manera para que todo salga bien. Y con esta repentina me siento emocionado por tener una dinámica diferente de trabajo porque pues sería mi primera vez, pero igualmente un poco estresado, bueno no estresado pero emocionado, extasiado por la inseguridad de cómo será la dinámica con mis compañeros. Me siento nerviosa pero a la vez emocionada por hacerlo nervioso porque pues no sé qué vaya a resultar o la relación que vayamos a tener con nuestros compañeros pero en parte emocionada por el resultado que podamos obtener. La experiencia que les deja les va favoreciendo en la toma de decisiones y en la resolución de problemas de una manera creativa e innovadora y aporta también capacidades de liderazgo, de gestión y todas estas situaciones que vivieron durante el desarrollo del proyecto. Y creo que esto es un impacto muy importante que les va a permitir en futuro hacer profesional tomar decisiones acertadas. La verdad es que me sentí muy bien, fue una experiencia muy agradable ya que compartimos nuestros conocimientos con diseño gráfico y viceversa. Hicimos muy buen equipo, fue la verdad un proyecto muy completo. aplicamos todos los conocimientos que vemos en las clases y tratamos de hacer lo mejor para entregar un muy buen proyecto. Fue mi primera repentina, fue algo intrigante porque no sabíamos qué íbamos a hacer cómo íbamos a formar en los equipos pero me llevé una grata sorpresa ya que mi equipo fue integrado casi de puras mujeres y un hombre y hicimos gran equipo y también nos enseñamos a distribuir el trabajo y pudimos terminar bien. Claro, pues esta repentina pues ahora sí que es mi primera experiencia en ella así que pues fue una gran experiencia a la vez que fue un poco demandante bueno, muy demandante ya que pues todo este tema nos relaciona al mundo laboral el tema del trabajo en equipo entonces fueron surgiendo hay problemitas que pues nosotros como diseñadores gráficos tuvimos que encontrar la solución rápida y efectiva a todos esos problemas para al final de cuentas entregar un proyecto muy bueno a nuestros docentes. Esto ha sido todo por hoy si quieres más contenido como este visita nuestro portal serfadu.com hasta luego